Gracias por continuar con nosotros en lo que pasó en 7 días, hoy celebrando nuestro segundo aniversario y compartiendo con figuras ilustres de nuestro país sobre todos los temas que están en el tapete en este momento. 7 días, hoy se honra en recibir al director del Servicio Nacional de Salud, al doctor Nelson Rodríguez Monegro, que es el ojo del huracán de estos últimos días con un tema de la huelga de los médicos, que tres días en paro, que amenazan tres días siguientes y que hoy va a hablar con nosotros de qué es lo que está pasando. Bienvenido, doctor Nelson, ¿cómo está usted? Gracias por la invitación. A usted por aceptarla y sobre todo en la fecha de nuestro día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando? Digo, y felicidades por el segundo aniversario. Muchísimas gracias y sobre todo por celebrarlo con nosotros aquí. Decía tras de cámaras que desde hace más de un año estamos viendo estas negociaciones porque el gremio del Colegio Médico Dominicano, según su creación, tiene como objetivo defender los intereses de los galenos. Sin embargo, cuando defendemos un interés que afecta a gran parte de la población, entonces estamos en detrimento de tal vez la forma más vulnerable o la parte más vulnerable, que son los pacientes de escasos recursos, porque los ricos no están utilizando el servicio público. ¿Cómo se origina este conflicto después que se han hecho negociaciones y había un acuerdo? Bueno, la verdad es que todo esto se da en el contexto de un proceso de transformación del sector salud y las demandas gremiales del colegio pues sirvieron en cierta forma para apuntalar una serie de estrategias que impulsaran el proceso de reforma que llevamos dentro del sector salud. Por eso este acuerdo con el Colegio Médico y otros gremios del área de la salud no fue un acuerdo único y explícitamente de aumento salarial, sino que ahí aprovechamos para establecer e impulsar, reitero, ese proceso de, yo diría, de metamorfosis que necesita el sistema público de salud en la República Dominicana. Entonces, ahí hablamos de generar una serie de políticas, por ejemplo, políticas de recursos humanos, donde en ese acuerdo se llegó al mecanismo de cómo reclutar directores de hospitales, administradores de hospitales, los profesionales dentro del área de la salud. Es decir, que eso es algo que se gana. Por otro lado, también de fortalecer el primer nivel de atención y desarrollarlo. De ahí es que ligamos al tema de las reivindicaciones gremiales, salariales, pues, introducir una serie de incentivos que hasta entonces ni en la mente de los propios gremialistas estaba. Es decir, el establecer un aumento ligado a que el médico puede estar en área lejana, fronteriza, no fronteriza, o que el médico esté en el primer nivel de atención. Es decir, por ejemplo, esos dos... El incentivo de lejanía. Esos dos incentivos están para ser aplicados en la segunda parte de este año, el segundo semestre. De modo que incluso con los mismos dirigentes del colegio médico, pues, habíamos establecido que lo íbamos a comenzar entre noviembre o diciembre de este año. ¿Se había acordado eso? Claro, le habíamos dicho que la posibilidad de comenzar con eso era noviembre a diciembre, porque eso estaba ligado a las disponibilidades económicas. Bueno, eso por ese lado. Por otra parte, pues, estaba el tema de la conformación de la red única pública, y era la integración de los hospitales del seguro social, la implantación del modelo de atención. Eso implica que no solo estemos centrados en atender enfermos, sino que todo el componente de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, pues, tenga un peso en esa nueva filosofía del sistema de salud, porque hasta el momento la salud ha estado centrada en los hospitales. Es decir, la gente tiene en la mente de que salud es hospital. No, no, la salud es mucho más. Es decir, la labor realmente del sistema de salud es evitar que la gente se enferme. Como consecuencia de eso, hay que educar, hay que manejar los factores de riesgo que existen en las comunidades. Todo eso está plasmado en esos acuerdos. Además, todo lo que significa el modelo de atención que está basado en la estrategia de atención primaria y en lo que son las redes integradas de servicios de salud. Esto es, cómo yo articulo los diferentes dispositivos asistenciales del sistema. Estoy hablando desde una unidad de atención primaria hasta el hospital más complejo. De modo que sea el mismo sistema el que conduzca al paciente al sitio donde se le va a resolver su problema, dependiendo la complejidad o no de su situación de salud. Todo eso está dentro de ese acuerdo. El tema de los recursos económicos, incremento salarial, está íntimamente ligado al cumplimiento de la jornada laboral. Es decir, no podemos tener un sistema de salud que dé respuesta en términos de calidad y oportunidad si el recurso humano, el profesional de la salud, no está disponible en el tiempo que debe estar. De modo que también ese elemento está ahí. Pero también siempre ha habido un cierto requemor de que las direcciones de los hospitales hagan cumplir eso. De modo que en el acuerdo está de que la dirección del hospital es la responsable de hacer cumplir la jornada laboral. Además, dentro de ese acuerdo también está que cada establecimiento instalará un sistema de registro asistencial electrónico de modo que pueda quedar evidenciada la asistencia o no del recurso humano en sentido general. De modo que fíjense todas las cosas que tienen en su acuerdo. Y cuando uno va a escalbar en el mismo para ver qué nivel de cumplimiento se tiene, entonces posiblemente del lado del colegio hay graves incumplimientos. porque uno de los acuerdos estaba en que cualquier diferencia que se diera conflictiva entre el colegio, entre el Servicio Nacional de Salud, se iba a priorizar el diálogo, el diálogo, cosa que nunca se ha llevado a efecto. Siempre, siempre, siempre se ha mantenido el tema de huelga. Cuando no son nacionales, son en un hospital, en un municipio, en una provincia. Inmediatamente nosotros terminamos de rubricar ese acuerdo, pues había huelga en algunos municipios. ¿Cuál es el factor que está ocasionando específicamente esta alteración del Colegio Médico Dominicano? Mire, yo miro con mucho pesar y mucha vergüenza acciones como las que utilizaran una imagen de su persona como director del Servicio Nacional de Salud para quemarla, para que de forma de protesta lanzara improperios hacia un funcionario que entiendo que, como usted dice, el diálogo lo puede resolver y que si había una prioridad de dialogar y no se esté ejecutando, debe ser porque una de las partes todavía no ha entendido cuál es el punto focal de lo que tienen que tratar. Y vuelvo al punto inicial. Están quedándose personas que necesitan una consulta, que necesitan un seguimiento, sin ese servicio, por esa situación y esa decisión del Colegio Médico Dominicano. Bueno, siempre se ha dicho, y así es, que usualmente el ser humano tiene oposición a los cambios. Y sobre todo cuando esos cambios implican un cambio de la conducta, un cambio del proceder, cuando esos cambios por indiferencia, por inocervancia, por omisión, por complicidad, se han mantenido en una conducta a través de los años. Cuando usted quiere, buscando la mejoría en términos asistenciales para las personas que este es el tema que nos trata y nosotros decimos, bueno, miren, la verdad es que nosotros necesitamos un cumplimiento. Ahora, resulta que el incumplimiento de su jornada laboral se convirtió en una cultura y eso no lo quita una ley ni lo quita un decreto. Lo cambia la persistencia de mantener la vigilancia y el llamamiento al estricto cumplimiento de eso. Eso genera dificultades porque es que en el horario de trabajo muchos profesionales del área de salud la tienen comprometida en el área privada. Entonces, eso genera algún tipo de conflicto. Por eso es importante que la comunidad conozca el por qué se está dando todo este proceso. no es un problema puramente salarial, es que esto implica un cambio de conducta por un sector dentro de los profesionales de la salud. Es decir, se necesita que cumplan. De modo que el proceso de cambio tiene sus dificultades y, claro está, esos profesionales que por esas razones incumplen y que hoy en día se está en una política de hacer cumplir, pues presionan, presionan a su dirigencia y entonces como no pueden alegar que es, que lo están haciendo cumplir porque ahí no podían llegar. Entonces, escriben otro tipo de situaciones que son las que generan este proceso huelgario. que el médico, el galeno dominicano, devenga un salario justo para lo que es su profesión, para lo que implica el carácter de su compromiso y se lo digo porque sé que varios o la mayoría viven del pluriempleo. O sea, en la mañana estoy en una clínica y en la tarde estoy en otra, tal vez de las dos áreas, privada y pública y el mismo galeno se comporta totalmente diferente porque en el área privada la atención es muy personalizada, no solamente porque tal vez la persona puede pagarlo, sino porque en el área pública entienden que el paciente es una molestia y eso se lo digo porque yo también he visto y he vivido y me ha tocado ver cómo en las zonas de clase pobre o en la parte pública a veces el paciente no tiene la atención o la importantización que merece. Así es, el sistema de salud en la República Dominicana atraviesa un proceso negativo de deshumanización. El sistema en República Dominicana para mí tiene un estigma, hay una discriminación socioeconómica, mientras más pobre es la persona más se discrimina, más se desdeña, más se trata digamos, como si fuera una persona de segunda o de tercera y eso es un proceso que también hay que cambiarlo. Es decir, la política de salud tiene que estar en torno al paciente. La razón de existir hospitales, clínicas, médicos, enfermeras, en fin, se debe que existen personas que se enferman si no existieran ni siquiera un Ministerio de Salud Pública. Entonces, ¿cuál es el protagonista del sector? Es el enfermo, es la gente, aún no se haya enfermada. Entonces, toda la política tiene que estar en torno a eso. Entonces, fíjense, hoy en día, incluso la atención en el nivel privado está afectada por la atención del nivel público. ¿Por qué? Porque eso se convierte en una cultura. Es decir, el maltrato del paciente no es exclusivo del sector público, también se hace en el sector privado. Aún en el sector privado, la actividad es más personalizada. Fíjense, esas son las cosas que tenemos que cambiar. El paciente que va al hospital es del hospital. El paciente que va a la clínica es del médico. Como consecuencia, ese médico, en términos generales, tiene otro tipo de consideración. Bueno, el paciente que va al hospital también es del médico. Y el médico es el responsable de ese paciente porque el hospital no son las paredes. El hospital son la gente. Y esa gente tiene que tener esa vocación de servicio, esa sensibilidad social que haga que se trate a la gente con afecto, que el problema de salud de la gente le importe realmente. Es decir, no que haya indiferencia. Que cuando hay un paciente con cierto cuidado en un hospital, en una cama de un hospital, ese médico que pasó visita, cuando se vaya del hospital se quede pendiente de que ahí hay una persona que hay que prestarle atención. Aún haya otro médico que releve eso, ese médico tiene que estar interactuando con ese otro médico para darle seguimiento al problema de salud de esa persona. Porque si no es así, nosotros no vamos a contribuir a la recuperación de la salud de esos pacientes. Y yo me pregunto, usted sabe que yo leía unas declaraciones que usted daba de que no es necesario o que no hay por qué seguir construyendo hospitales o algo similar. ¿Tenemos los hospitales que necesitamos o es que tenemos una población muy enferma? Porque yo veo que siguen con los proyectos y que se necesita un hospital aquí, se necesita un hospital allá, pero se crea un hospital nuevo y se instala y al otro día está lleno, copado. Y volvemos al mismo tema de que la gente, mientras más personas, menos en la calidad, en la atención. Mire, todo el mundo quiere un hospital al lado de su casa. Todo el mundo quiere un destacamento policial al lado de su casa. Todo el mundo quiere una iglesia al lado de su casa. Entonces nosotros, la instalación de un centro de atención a la salud, dependiendo de su dimensión, está relacionado con la necesidad, con la población, con el problema de salud de esa comunidad. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, nosotros tenemos una red hospitalaria que puede dar respuesta a la población dominicana. Eso no quiere decir que en algunos sitios no haga falta un hospital. Y yo le puedo mencionar dónde hace falta un hospital y que se va a construir un hospital. ¿Dónde? En Sosua hace falta un hospital. Hay que construir un hospital que quede equidistante de Sosua y de Cabarete. Ahí hace falta un hospital. En Verón hay que hacer un hospital. ¿Por qué? Porque hay una población que ya ronda los 80, 100 mil habitantes que no tienen un centro de salud, apenas tienen un centro de primer nivel de atención. En Boca Chica hay que hacer un hospital porque hay una población muy grande, el hospital que cuenta es muy pequeñito, entonces hay que hacer un establecimiento de salud que le dé respuesta a Boca Chica y a La Caleta. ¿Eso se tiene establecido o planificado? Eso está planificado. Se está construyendo un hospital nuevo en la terrena. Actualmente había un hospital pequeñito que tenía muchas dificultades, se está construyendo un hospital nuevo en la terrena. Se necesitan sustituir algunos hospitales, por ejemplo el hospital de Bonao, es un hospital que hay que construirlo y que ya comenzaron a dar los primeros pasos para su construcción. El hospital de San Francisco de Macoriel, San Vicente de Paul, se necesita un hospital nuevo, es decir, fíjense que una cosa es la necesidad de un nuevo hospital y otra cosa es la sustitución de un hospital porque su infraestructura se ha convertido en obsoleta y no es funcionalmente adecuada. Son cosas. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer en este país? Aquí lo que hay que hacer es seguir impulsando y desarrollando el primer nivel de atención. Los hospitales están sobredemandados y es bueno también hacer un señalamiento. Los hospitales grandes, hospitales de especialidades, digamos un Moscoso Puello, un hospital Dario Contrera, un hospital Vélez Santana, esos hospitales están sobredemandados. ¿Por qué están sobredemandados? Porque no hay en los barrios que los circundan unidades de atención primaria con capacidad resolutiva. Entonces, hospitales están debordados por problemas de salud cotidianos que se resuelven en la cabecera del paciente. Por otro lado, también, hay que mejorar la capacidad resolutiva de los hospitales municipales y hospitales provinciales. Es decir, si ese hospital no cuenta con el recurso humano competente, si no cuenta con la tecnología apropiada y los espacios... El avisoñamiento de... Exactamente, entonces la gente termina yéndose al hospital grande y en un término coloquial la gente dice ¿dónde está la ciencia? En aquel hospital. De modo que nosotros lo que tenemos que hacer, que es lo que estamos haciendo, todo un proceso de reorganización funcional del sistema asistencial en la República Dominicana. Ahora, eso no se hace de la noche a la mañana. Esto implica movilización de recursos económicos, implica la política de recursos humanos, no estar nombrando personas por recomendaciones de cualquier tipo de origen, sino que yo pueda identificar una necesidad como consecuencia, definir el perfil del profesional para ese tipo de función y tener un mecanismo de reclutamiento totalmente transparente donde se priorice la meritocracia, donde la persona que llegue al puesto sea realmente el que tiene competencia y además crear una serie de mecanismos que me permitan incentivar el buen desempeño de ese recurso humano. Tiene el Ministerio de Salud Pública conjunto con el Servicio Nacional de Salud los recursos necesarios. Este sector de salud tiene los recursos para todo ese tema que se está desarrollando porque entiendo que no es salud pública ni el Servicio Nacional de Salud que crean los hospitales, eso es obra pública, pero en conjunto con ustedes las necesidades donde se van a hacer. Sin embargo, yo me pregunto ¿tenemos en ese sector el recurso suficiente o se ha ponderado dentro del proyecto de presupuesto para el 2018 la necesidad de eso y si dentro de lo mismo sería necesario un aumento al porcentaje de lo que se está haciendo en salud como el pacto de educación un pacto a la salud? Mire, realmente el sector de salud necesita mayor inversión, eso es indiscutible, se necesita más inversión. Lamentablemente, a mi modesto entender desde el punto de vista de posibilidades económicas del país, el incrementar y llevar el sector salud a un 4 o un 5% del PIB en este momento es imposible. ¿Por qué? Eso tiene que ser porque eso implica una reforma tributaria, una reforma fiscal, eso implica un pacto fiscal, eso necesita que todos los actores productivos de la sociedad dominicana participen en eso y aporten y se pueda consensuar la necesidad de aumentar porque definitivamente hay que aumentar, hay que modificar, hay que adecuar todo el aparato tributario en la República Dominicana porque no es posible digamos tal y como se hizo en educación que abruptamente se llevó de uno punto y pico casi dos a cuatro el PIB en términos generales primero ¿La salud no es más importante? Todo es importante, todo es importante porque todo está interrelacionado si usted no tiene educación difícilmente usted tenga salud pero si usted no tiene salud no puede educarse entonces están interrelacionados porque déjeme decirle algo usted sabe que una vez se hizo un estudio sobre cuáles eran los factores que intervenían con mayor peso en la causa de la mortalidad y se establecieron unos parámetros era problema de tipo genético y biológico problema de tipo ambientales problema de tipo de el estilo de vida de la persona y el que hubiese o no una una un sistema competente de salud bueno de todo eso lo que más tiene que ver con el tema de mantener o no la salud se llama el estilo de vida de la persona es decir el componente biológico tiene una parte el componente ambiental tiene otra parte el componente de un sistema de salud que pueda resolver en un momento determinado una situación de salud tiene otra parte sin embargo casi casi el 60% de los problemas de salud están relacionados con el estilo de vida de la gente entonces que resulta que cuando veíamos entonces en ese estudio hacia donde iban los recursos resulta que el sistema de salud asistencial apenas tenía que ver con un 10% de mantener la salud de la gente sin embargo recibía el 90% de los recursos entonces ahí hay una incongruencia si el estilo de vida de una persona está directamente relacionado con las expectativas de vida de esa persona yo tengo que invertir dinero en educar a esa gente para que esa persona se convierta en un autogestor de su propio estado de salud adoptando estilo de vida saludable claro y por eso yo en una reunión que teníamos el lunes pasado preguntaba que está haciendo el sector salud para utilizar políticas públicas que trabajen con la prevención porque la salud preventiva es la que va a evitar que nuestros hospitales estén colapsados todo el tiempo y esa misma salud preventiva es la que busca o la que trabaja la Organización Mundial de la Salud y la OPS entre otras para que para que el individuo sepa que si se alimenta adecuadamente con los factores o los valores nutricionales necesarios si hace ejercicio y mantiene un nivel de vida activo no va a estar sufriendo de los padecimientos principales cuáles son las causas principales de enfermedad hipertensión diabetes ahora mismo también el tema de accidente cerebrovascular que la semana próxima se celebra el día mundial de esta de esta causa y yo me pregunto como nosotros educamos a la población si nadie sabe lo que tiene que hacer aunque lo escuchemos aquí tiene que haber el mes de octubre una campaña para que las mujeres vayan a hacerse el examen de las mamas una sonografía una mamografía para determinar a tiempo el factor del cáncer mire lo que ocurre precisamente en eso que se está trabajando el tema de la separación de funciones de que exista hoy el servicio nacional de salud que sea la instancia que dé respuesta a todo el tema hospitalario de la red hospitalaria y que el ministerio de salud esté centrado en lo que son las funciones esenciales de un ministerio de salud como son la salud colectiva eso pertenece a la salud colectiva y dentro de ella está todo el tema de la promoción de la educación es decir hoy en día el ministerio de salud está en mejores condiciones de poderse centrar en desarrollar toda una estrategia comunicacional que vaya a dar respuesta al tema de la educación en materia de salud hoy en día el ministerio de salud está en mejores condiciones de hacer convenios de gestión de esa educación con otras instituciones como es medio ambiente como es educación como es los ayuntamientos en fin todo eso hay que trabajarlo y hoy en día ellos tienen porque anteriormente el ministerio de salud pues estaba muy debilitado porque solamente estar con el día a día de los hospitales de gasta cualquier institución ya ya no tiene eso es el ministerio de salud el que le corresponde todo el tema de la educación en materia de salud no es que se haga un un programa de educación en un mes siendo reactivo a una situación esos programas tienen que ser permanentes sistematizados y no solamente es poder identificar cuáles son los conceptos básicos de salud respecto de una situación determinada que yo entiendo o los técnicos debe saber la comunidad eso es lo primero segundo tiene que buscarse una compañía de profesionales del área de la publicidad que pueda coger ese contenido y hacerlo digerible y atractivo para la población pero eso no basta sino que tiene que haber un proceso de encuestas primero lo que yo le estoy tratando de llevar a la población blanco que tengo le está llegando segundo si le está llegando cómo está incidiendo en el cambio o no del comportamiento de esa gente fíjate que todo un proceso científico ya es una cuestión de estar trabajando de oída o de que a través de aprendizaje de la Henry School es decir ya esta cuestión de lo que se trata es de que tenemos que tener elementos importantes tener informaciones para poder en un momento determinado reencauzar readecuar lo que estamos haciendo como consecuencia de que pudiera o no estar dando los efectos deseados es decir es una problemática un poco un poco más compleja ambiciosa pero no es ambiciosa pero es pero es realizable entonces ¿qué es lo que pasa? una política de estado así como el presidente ha tomado el tema de la agricultura así como el presidente ha tomado el tema de la educación el día que el presidente o que cualquier gobierno de turno diga vamos a trabajar por políticas de prevención en el tema de salud veremos el cambio factible en algunos años tal vez 10 años 15 años se tome pero se hará precisamente si yo tengo muchos años en el sistema primero como médico pediatra pediatra tengo bueno no había nacido cuando yo era pediatra ok gracias duré en el ejercicio de la medicina unos 25 años pero en el ámbito de de general política de salud tengo 11 años los últimos 11 años de mi vida me lo he pasado en el ministerio con todo el tema de programas salud colectiva en fin yo he pasado por todos los escaños dentro del sistema de salud y como tal entonces he acumulado una experiencia yo quiero decirle a usted y a los amigos de la vida nunca antes yo había visto un gobierno que se hubiese interesado más por el sector salud que este gobierno de ahora es decir realmente ese proceso de separación de funciones ese proceso de tener definido cuál es el modelo de atención ese proceso de remodelación de los hospitales el proceso de fomentar y desarrollo del primer nivel son cuestiones que parten desde una estrategia bien definida para tener un sistema de salud que pueda abarcar de manera integral todos los aspectos de la salud de la población ahora volviendo y cerrando con el tema de la huelga que todavía amenaza al sector la semana próxima Waldo Ariel Suero y el Colegio Médico Dominicano amenazan con seguir esta semana fueron tres días donde hay un impacto que ya se ha percibido de gente que cuando se encuesta dice mira yo no pude y tengo tratamiento y no le puedo dar seguimiento ¿qué va a pasar con esto? ¿hasta dónde vamos a llegar? porque si no hay un acuerdo va a haber huelga permanente y sobre todo que el 8 de noviembre hay elección del Colegio Médico y yo no sé si eso también tiene un componente de esa naturaleza no es un componente lo tiene todo es decir nosotros estimamos que mientras estén dentro del proceso electoral interno esa franja radical del Colegio Médico no va a ceder con respecto al tema de los paros es decir ellos entienden que la forma de atraer simpatía de una buena parte de los médicos hacia su candidato manteniendo y enarbolando una serie de reivindicaciones que aunque se han cumplido ellos siempre se la ingenian para resaltar aspectos nimios que pudieran estar presente usted me puede decir a mí bueno un establecimiento que maneja 67 mil empleados que aparezcan 3, 4, 5, 10 que tengan un problema muy particular bueno pues eso es normal normal entonces no es motivo para usted tener ese tipo de conflicto y afectar a la población dominicana negándole la asistencia hoy en día usted ve cualquier espacio y cuando entrevistan a las personas que demandan salud usted ve cuál es la expresión es decir cómo esa parte del colegio médico ha ido distanciando a el colegio de la gente cómo comienza a afectar digamos el prestigio por una actitud insensata pero no se van a tomar medidas si la huelga sigue ok ya veremos porque todo tiene su límite es decir el estado el gobierno que administra el estado es el responsable de garantizar la asistencia la salud es un derecho constitucional la salud es un derecho humano de modo que entiendo yo que todo tiene su límite a mí me parece que ellos están llegando a ese límite nosotros hemos dicho en esta situación no vale la pena el diálogo aunque a través del diálogo que buscamos soluciones porque el objetivo de ellos no tiene nada que ver con reivindicaciones el objetivo de ellos tiene directamente que ver con su proceso electoral interno es la primera vez que yo veo donde hay un candidato a la presidencia del colegio médico y no sea ese candidato el que hable en ningún lado usted no ve ese candidato por ningún lado hablando es decir usted vea la actual presidenta del colegio médico hablando es decir el que se ha el que ha asumido esa candidatura nunca en mi vida había visto algo similar en el colegio médico nunca nunca lo había visto entonces como ellos entienden que los beneficios están en el proceso huelgario pues no hay forma de que nosotros podamos sentarnos a dialogar en esas condiciones levanten el paro y ya veremos lo que nosotros acordamos y sobre todo sobre todo porque miren a pesar de todos los epítetos de tipos personales que han utilizado o ha utilizado en contra mía yo no soy capaz de pararme aquí delante de esa cámara a decir algo que yo sé que es mentira no es verdad que yo voy a hacer eso nunca en mi vida y el que me conoce el que me conoce y ellos me conocen y ellos me conocen yo no soy un tipo ni es verdad que soy troglodita ni es verdad que soy irracional ni dictatorial ahora yo lo que tengo son posiciones firmes las que no varían ¿por qué? porque yo estoy conectado con mejorar el sistema de salud en la República Dominicana y me sabía de sobra incluso se lo decía a ellos mismos en el proceso de negociación de que esto traía inconvenientes de que solamente el hecho de usted tratar de que cumplan la jornada laboral solamente eso iba a traer este tipo de conflicto y que ellos tenían que comprometerse a llevarle el mensaje de que las cosas tienen que cambiar ahora yo en esa parte no la negocio es decir es que el que trabaja tiene que cumplir con sus responsabilidades yo no negocio eso aunque me cueste el puesto porque tampoco vivo de este puesto el día que entiendan que yo soy un obstáculo para el proceso normal de desarrollo que debe tener el sistema de salud me puedo ir para mi casa sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de problema entonces yo soy una persona de convicción y para mí hacerme cambiar tiene que ser mediante hacerme entender por elementos racionales de que yo estoy equivocado entonces en lo que estamos haciendo lamento decirle a esa parte del colegio médico no estamos equivocados es que hay que transformar esto es que no puede seguir el país teniendo esta situación cuando usted revisa esos indicadores que tenemos de salud a pesar de ir mejorando no con la celeridad que queremos parte de los inconvenientes que tenemos con eso no es directamente precariedad de los hospitales que falta ese insumo que lo faltan en un momento determinado no el principal factor es el recurso humano con la buena disposición se hacen maravillas cuando usted quiere hacer las cosas cuando a usted el paciente le importa usted hace maravillas ahora si a usted no le importa y usted está deshumanizado y le importa que se muera como que no se muera entonces oiga usted le puede poner toda la tecnología todos los insumos y medicamentos no va a funcionar porque lo que necesitamos es que esas personas que trabajan con la gente le duela a la gente yo creo que eso es lo más importante y que bueno que estamos en un sentido porque hay un juramento hipocrático de hecho que se compromete en los galeros y que muchos se les olvida por el mismo tema y yo sé que hay necesidades pero también hay la forma de conseguir eso sin afectar a los más vulnerables que es la población pobre de nuestro país de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación ojalá que lo podamos tener en otro escenario pronto hablando de la solución que se haya conseguido por este tema y ojalá que esto se dirima y se resuelva lo más pronto posible para que no siga afectando a otras personas nosotros somos los más interesados en que el problema se resuelva como debe resolverse ojalá que así sea señores el director del servicio nacional de salud del doctor Nelson Rodríguez Monegro con nosotros hoy celebrando nuestro segundo aniversario en lo que pasó en siete días vamos a una breve pausa cuando regresemos más en este espacio un saludo un saludo Gracias por ver el video.